Esta noche tenemos la primera adjudicación para aquellos números que tengan el pago al día. Así que, bueno, comunicarle a la gente que si tiene su numerito y tiene la posibilidad de pagar la cuota hoy, así entra en sorteo. ¿Cuánto sería el premio? El primer premio es 1.200 pesos, el segundo premio son 1.000 pesos y el tercer premio, la tercera adjudicación son 850 pesos. Así que esta noche se va a llevar a cabo este sorteo y bueno, como vos decías, van a estar también todas las vendedoras aquí corroborando el sorteo. Sí, sí, esta noche van a estar todas, todos los vendedores hacemos así normalmente, vienen, rinden y entonces se ponen las bolillas adentro y se sortea. ¿Cómo viene la venta? Bien, viene muy bien, estamos muy conformes con cómo se están trabajando, muy muy bien. Pero bueno, este año necesitamos que sea mejor todavía, así que estamos invitando a la gente, que todo aquel que quiera colaborar, que se arrime o que llame y que solicite su número, ya que bueno, estamos en la construcción de una obra que nos demanda mucha inversión, entonces dependemos mucho del apoyo de la gente. Para aquellos que todavía no han comprado un número, vale la pena recordar, porque ya lo hicimos en una nota anterior, pero bueno, ¿cuál es el costo del número y cuánto se puede pagar por mes? Bueno, el costo es de 1.200 pesos, se toma como pago contado hasta la cuota de, hasta el mes de julio, hasta el mes de junio inclusive, se toma como pago contado, entonces entraría en el sorteo de pago contado y si no, se puede pagar en cuotas de 100 pesos por mes. Estamos hablando justamente de casi un año, de cuándo se va a llevar a cabo el sorteo, ¿sí? Exacto, exacto, porque el sorteo, la adjudicación final es el día 25 del 3 del 2017. ¿Hay de premio, los premios mayores? Bueno, los premios mayores son dos autos, tres motocicletas, hay cuatro televisores, un lavarropa, un aire acondicionado, un mini componente, una cámara digital, bueno, son premios muy, muy lindos y de buena calidad todos, así que son muy, muy lindos premios, son 20 premios en total. Bueno, vamos a ver, 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 vamos a ver,